Y pensando en la lectura como un medio de comunicación y aprovechando las oportunidades virtuales de los teléfonos, se me ocurrió hacer esta propuesta con Para Niños, con una historia para niños. Es un cuento de María Inés Falconi, una autora argentina, quien me autorizó, yo le pedí el permiso para difundir esto y me autorizó obviamente. Y bueno, yo grabé el audio, le envié el audio a los niños con la autorización de sus papás. Y bueno, algunos respondieron y me enviaron la foto de su dibujo y entonces después hicimos esta integración con la ayuda de Fico Borgoñone, que me editó el audio, y de Nico Uriarte, que me editó las imágenes. Salió este video con esta lectura de La Laguna del No Me Gusta, que también tiene un mensaje lindo y que está bueno para trabajar en tiempos en donde los enojos están a flor de piel. Bien, bueno, y hoy hay un elemento para que incluso los papis puedan usar en la casa, ¿no? Claro, se lo compartí a algunos seños de jardín también, a la lectura, para que lo puedan utilizar como herramienta, como disparador de alguna actividad. Y es un ratito, el video es cortito, son seis minutos, y le permite a los papás un ratito estar ahí, escuchar una lectura, la imaginación, bajar un cambio. Y bueno, si después tienen ganas de dibujar y alguno tiene ganas de mandarme un dibujo nuevo, lo agradezco. Bueno, y acá tocaron, tuviste tu pasión de contar cuentos que tanto te gustan, ¿no? Sí, bueno, esto también, tener en cuenta que las bibliotecas populares están siempre al alcance de la mano. Yo soy parte de la Babel y que una biblioteca popular abierta, cuando todo esto termine, va a ser un hermoso espacio en el que podamos reencontrarnos para descubrir otras historias y otros materiales, ¿no? Ana, me da la sensación, te noto con muchas ganas de hacer otro, ¿no? Ya estamos en camino, estamos en camino, voy a trabajar en este caso con jóvenes, acá vamos a interactuar un poco con la lectura compartida y con la ilustración, bueno, ahí estamos viendo si algún artista plástico se suma, bueno, vamos a trabajar el árbol de lilas de María Teresa Andueta. Bien, así que ya próximamente va a ser de dominio público, digamos. En algún momento, como lleva tiempo, este primer cuento me llevó un trabajito, digamos, hasta que fui recibiendo todo, lleva un tiempo de armado, así que bueno, va a llevar un tiempo, pero ya estamos empezando el segundo libro. Ana, ¿dónde buscamos el primero? En mi Face, está, en el Ana Elizondo, soy yo, en el Face del canal, subí una partecita por Instagram y el que quiera me consulta y yo se lo reenvío. A los habitantes de la laguna del No Me Gusta nunca les gustaba nada. Era una laguna poblada de bichitos malhumorados. Había sapos caprichosos, ranas con rabietas, caracoles con caras largas y patos con pataletas. A ellos todo les parecía mal, vivían trompudos y pataleando el suelo. Si salía el sol, protestaban. Ufa, el sol, decían las ranas con rabieta. No me gusta el sol, resongaban los sapos caprichosos. El sol me aburre, se quejaban los caracoles con caras largas. Que llueva mejor, pedían los patos haciendo pataletas. Y ahí se armaba la chintra, el berrinche y el bochinche. Dejamos. Gracias.